Ok, bueno, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando es el momento en el que Tico Mann saca su diccionario, porque no va a contar del 1 al 10, no diccionario. Ahí sale 1, esa palabra bien. Yo hubiera dicho el abaco. El abaco. No, pero ahí me quedé pensando, chispas, si en el diccionario no aparecen las palabras en otro idioma. Bueno, abajo de las páginas están los números. Ahí están los números. Así que Tico Mann nos va a leer los números abajo de las páginas del 1 al 10. A ver, Tico Mann, cuéntanos de... Vale, yo no creo que solo sean jedis, 10 jedis. Ah, no voy a adivinar, entonces. Son 10 jedis que sobrevivieron la purga. Ah. Está porque... Interesante. Porque mira, en la escena donde Yoda le dice a Luke, mira, tú sos la única esperanza, el último jedi que queda... ¡Paja! ¡Mentira! ¡Qué, paja! Había un vergo. Bueno, ya tiraste ya el tema. Es que no leíste la letra finita al final del comentario. Ningún jedi es el único que se ha graduado, porque él es... Él lo graduó. Él le dio el título. Una semana estuvo estudiando. Él lo graduó, entonces... ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¿En cuánto tiempo ha dado? ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! ¡Llega, eh! No, pero se estaba muriendo. Mira, ahí la madre, toda la madre escondiéndose así en Tatooine. ¡Qué, qué, puta! ¡Fue al planeta más mierda! ¿Qué, qué? No, Tatooine tampoco era la gran... Pues sí, pero imagínate cómo apuaran a Tatooine. Por lo menos en Tatooine había más gente. No, en Tatooine arena. Sí, pero había... Estaba habitado ahí. No sabes si los lagartos andaban ahí. Acordate que la onda era estar a la par de la cueva donde había muerto un Sith y había un balance. ¿Esa es la explicación oficial? No es... Ya no es cano. Ya no es cano. Ya no es cano. ¿Por qué? Porque esos fueron los libros del Extended Universe. Ah, bueno, pero esa fue la explicación durante 25 años. Ajá. Pero también había una cueva donde estaba... Llegó la Rey a entrenar con Luke. Sí, pero él estaba más lejos. Sí, quedaba bien desviadito. Sí, además iba a tener que estar... ¡Qué marco, este minuto, güey! Esto que hemos hablado... El número dos. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Sobrevive. La pulga también y... Pero él lo llevó a puta porque mira cómo quedó. Mira, esos 15 años que estuvo cuidando a Luke, mira a él lo rodaron pacho. Lo hicieron mierda. Yo voy a cuidar a Luke y mi bloqueador y el bloqueador. Tanto las cosas... Y el bloqueador. Y son dos soles. Todo igual. Por vivir en el desierto. Sí, sí. Tenía arena hasta donde el sol no brilla. Entre las arrugas, sí, tenía toda la arena. Esas platicaditas con Quaigón, no, no. Dice Néstor, había como 10.000 jedis al inicio de las guerras clínicas. Son los doctores contra los jedis. Era con bisturí, con bisturí, con bisturí, láser. Sí, sí. No, le estaba ofreciendo clínicas de jedis. La guerra clínicas, no, no fregué eso. Contra los doctores. No, al costetras. Esas eran guerras precisas. Hablaban con unas pistolas de esas de un jeringuelo, pero disparando pacta. Los curaban. El número 3. Caleb Dune. Dune. También conocido como Kenan Yarrus, que se cambió nombre para ocultar su identidad. Él era un padabón, como estaba diciendo, que no se graduó. Hasta los dos anteriores sí se graduaron. Eran másters. Este sobrevivió la purga ya desde... Porque su maestro, que se llamaba Depa Villava, o Villava, se sacrificó para salvarlo, como se vio en... Bad Batch. Bad Batch, se vio. Se vio como salió. Que lo ayudaron a escapar. Después conoció a Hera Sindula, y se una a la tripulación del Ghost. Él había mantenido sus habilidades de la fuerza escondidas. Bueno, creo que se había desconectado de la fuerza. Se había desconectado. Pero cuando conoció a Ezra, cuando conoció a Ezra, dijo, Ah, no, este bicho. Lo vamos a mandar a su muerte. Y spoilers, le pegó un hijo a la Hera. Hijo de... Y los medio yedis que perden hijos, los hijos salen yedis. Salen yedis. Salen con fuerza. A fuerza le metió un hijo. Después, el número cuatro. Reva Sevander. Reva. Que ahí incluyo a todos los inquisidores, realmente. Porque todos eran yedis. La mayoría habían sido yedis. Ajá, que los capturaron, los torturaron y los sedujeron a lo oscuro. Pero, entonces, sí, realmente, ahí está. Y esta, en caso especial, particularmente, porque ella era inquisidor y todo. Está obsesionada con el contrario igual. Pero, realmente, su meta, su última meta, era matar a Darth Vader. En venganza por la muerte de sus compañeros, Padawan, en el templo. Pero, mira, hablando de los inquisidores, a mí me llegan los trajes y todos los inquisidores, menos ese lightsaber. El sable, que da vueltas. Ajá, con esa ruedita. Porque, la soca lo hizo en Rebels, creo, que, pum, por en medio. Y si no hay nada, ahorita. Los dedos sin proteger. Mi dedo favorito. Entonces, lo siento bien impráctico. Pero le servía para hacer el helicóptero. Ah, sí, podían hacer el helicóptero. Deja ver, el número cinco. Sereyunda. Ah, la de... Esta era una Jedi, que era la... Bueno, déjame, fue el nombre del juego. Sí, de Jedi Fallen Order. Fallen Order. Y Jedi Survivor, también. No sé si sale en Survivor, pero... Parece que sí, parece que sí sale. Ella, deja ver, inicialmente fue capturada por fuerzas imperiales. Y, bajo tortura, reveló la localidad de su... De su... Padawan. Ah, del Padawan. El Padawan. Entonces, también capturan al Padawan. Eventualmente, ella logra escapar. Se queda el Padawan, la Padawan. Y... Y ahí a las inquisidoras, a la Padawan. Entonces, esta de la culpa, pues, también hace... Así se desconecta la fuerza y todo eso. Pero después llega el protagonista de Survivor. Que es... ¿Cómo se llama? Cal Kestis. Cal Kestis, cabrón. Ya va a salir ahí. Entonces, ella lo entrena, le ayuda a entrenar y todo eso. Entonces, ahí se reconecta y ya... Le ayuda como a dirigirlo. Que no lo entrenan. Lo entrenan así un poquito. A donde sí se unió fue a Hidden Path, o al Camino Oculto, que era como ruta de refugio para perseguidos por el Imperio de la Fuerza. Que podía usar la Fuerza. Deja ver, el número seis. Keleron Beck. Ahí está. Keleron Beck. Este fue el que sacó a Grogu del Templo Jedi cuando fue a la Orden 66. Es interpretado por Ahmed Best. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. El personaje se originó... Están los mismos ojos. Sí. El personaje se originó en una serie para niños llamada Star Wars Jedi Temple Challenge. Es un show de juegos. Y creo que era él. Era él. Él hacía el mismo papel. Entonces... Sí, el personaje en canon es que él es un maestro. O sea, él realmente es su vocación y su especialidad de ser maestro. Pero también es muy bueno con los sables. Hasta tiene su apodo ahí. Sable loco. No me acuerdo. Un apodo chivazo así. Que el... The flying cortacabezas. Una mierda chivazo. Que no la noté por algún motivo. La cosa es que entregó a Grogu. Se escapó con él. Y ahora no se sabe... No se sabe dónde lo llevó. ¿Qué pasó con él? Puede estar vivo este. Sí, no se sabe dónde llevó Grogu. Solo es que se lo llevó. Sí, no se sabe dónde lo fue depositar. Porque cuando comienza la serie está como atrapadito. Sí, no lo escondió tan bien. El número 7. Cal Kestis. Hoy sí estamos hablando del protagonista de los juegos Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. Deja ver. Este cabal escapó. Survivor. Gladys Knight. And the beat. Su maestro Jedi, Yaro Tapal. Y este es Canon A. Sí, sí. Este juego es Canon. Y si te fijas en el robotito, el BD1, sale en Mandalorian. No incluyo al... ¿Cómo se llamaba? El del otro juego. Del Dark Apprentice. ¿Cómo era? Ah, ese creo que no es Canon. Sí, ya no es Canon. O sea, por eso no lo incluí. Bueno, la onda es que este... ¿Cómo se llamaba? El Apprentice. Es que sí lo decían, el Apprentice. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la onda es que... Sí, se escapó. Este ahorita no se sabe dónde está. O sea, terminó bien los juegos. ¿Y salió de Padawan o se había agradado? Padawan. Padawan. Pero yo creo que ya, ya. Después de todo el de ver qué pasó. Fije que ha pasado en los juegos. Ya tiene los créditos para ganarse si llega alguien a preguntar. El número ocho. Grogu. Yodita. Técnicamente no es Jedi. Es el Padawan. No, dijiste Jedi. Pero sobrevivió. Sobrevivió a la pulga. Sí, sí, sí. Puedo agarrar más pulgas. Y él se las hartó a la pulga. Se las mató. Esa. Tu puta es hartón, cara. Tu puta, cabrón. Este es la pulga de caballo que le dieron. Como que es Goku. Mira, yo creo que Yoda se murió de hambre. ¿Por qué? Porque ya te imaginas adulto. ¿Cómo será esa hambre? Si así era de hartón, de bicho. Lo que me sorprende es aquella culebrita que tenía en la... Culebrita que la Mara decía. Es la mascota, la mascota. Era el desayuno. Era la cena. No le había matado porque se preserva la carnita. Le estaba engordando. Entonces el nombre de este no se reveló hasta el episodio decimo tercero. La segunda temporada. Que se llamaba Grogu. Pero después se puso el nombre Dean Grogu. Porque su padre adoptivo era Dean Aron. Dean Aron. Pero bien rara esa convicción. El apellido. El primero, solo que el Dean sea... A mí se me hace que es un título. Puede ser. O un pronombre. Es que el nombre es familiar, dice. Bueno, el titerito este costó cinco millones, dice. Bueno, el número nueve... Lo agarró a pijazos. Hace el Stormtrooper. El número nueve es Rav Bridger, de Rebels. Este, fíjate que es un poquito hacer trampa porque no es tanto que escapó la purga, sino que él nació el día que declararon el imperio. Y no sabía... Entonces, entonces, él no sabía que tenía... No sabía que tenía poder. Inteligente. No existía. La evitó naciendo después de la purga. No existía. Y tenía la espada de Luisa 31. Se robó la espada. Ajá. Es cierto. Después se fue y escribió el álgebra a él. Ajá. Y después multiplicó peces y espadas. Y las abuelitas lo tienen ahora junto a Big Watt. Contra Dar Moll. Espero que le quiten la barba. Espero que le quiten la barba para el segundo de la temporada. Porque es y ahí se ve bien. Acuérdate que hasta todos los Jedi después se dejan barba. Manuel Andrés, que este era un... Yo también quisiera que sea. Este es un ladroncito del callejero que eventualmente se encuentra con la tripulación del Ghost. Y viene el canon y lo entrena. Y se sacrifica para llevarse a Thrawn, a otro planeta. Y viene la... Tu amiga esta y le jode todo. Y le chinga todo. Y le chinga todo el plan. ¡Failers! Sí, sorry. La número 10. So Katano. El tema de este episodio. Ahí está. Esta, de verdad, tenía 14 años. Es una alien de la raza Togruta. Del universo Star Wariano. Era el Padawan de Anakin Skywalker. Empezó la voz de Ashley Eckstein. Pero ahora la interpretación más reciente es por esta chava Rosario Dawson. Originalmente tenía un lightsaber azul. Después recibió otro lightsaber azul. No, empezó con un verde. Un verde. Empezó con un verde. Bueno, después estuvo azules. Y ahora son blancos porque ella no es ni chicha ni limonada. Está entre el punto medio de Jedi y Sith. Sí, no se identifica. Está en el mero equilibrio. Y cambió su traje negro por un traje gris blancuzco. El que ahora es... ¿Por qué? Asoca de White. Porque se creyó Gandalf. Sí. Después de vencer al... A Moby Dick. A Moby Dick 4. ¡Ado, bebé! ¡Ado, bebé! ¡Hepple! ¡Hepple!